Para aparecer el triángulo pulsado ¿no? Ah, para que aparezca la actualización Si No, pero no, no, que pasa No, 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 que pasa No parte ¿No te ha salido el coche de ese cuerpo? ¿No te ha salido nada? ¿Antes de Robo Online? No Por eso va a tener El reiniciar la play Aroconi Y el root Porca madre, debe comprar el coche de nuevo, el 4x4s Aroconi Miralo, miralo Aroconi Si no te sale, reiniciar la play Si no reiniciar el root Aroconi Es que no te sale, aroconi Aroconi Tienen que autorizar el root Claro Aroconi Claro Aroconi Claro Y apagar la play Y la enciende, vicha Y apagar el root Y la enciende otra vez Eso es dos minutos Si, dos minutos Vaya tela, yo no me explico tío. Yo no me explico que yo la peña como... De verdad eh. Voy a verificar cada sesión. Me explico la gente como... No se entera. Mira que no está, que lo ha pagado. Lo ha pagado, que lo ha pagado. Y te digo que tiene que estar reiniciando el rute vamos. Bueno Petri. Nada, un saludito desde el canal Semitonaito. Y nada. Ha sido troleado por Gaditano Cerro. Esperemos que se escuche tu voz. Si no, tu nombre está ahí tío. Nada Petri, un saludo. Un beso a la familia. Nos vemos. No. No. No.